Bueno, como les comentaba, tenemos en línea, en comunicación, a un expresidente de la nación. Además, yo les cuento que en otros países del mundo, a los expresidentes, haya pasado lo que haya pasado en sus gobiernos, se les tiene el respeto, que además este gobierno le quiso dar a muchos expresidentes, por eso también se los invitó a la asunción, o al discurso de Mauricio Macri, a la asunción presidencial. Así que vamos a hablar en el día de hoy con el doctor Fernando de la Rúa. Hola Fernando, buen día. Maximiliano Lecky los saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por atendernos, Fernando. Sé que estuvo muy mal de salud. ¿Cómo está ahora, presidente? Bueno, estoy bien, estoy bien. No es que haya estado muy mal, pero tuve una cirugía y ya estoy bien. Bien. Es un tema de salud que lo pudo superar correctamente. Usted ya es una persona de edad avanzada, digamos, pero realmente es un expresidente. No digá eso, apenas tengo 78. Claro, por eso también los estamos llamando, porque realmente estábamos preocupados por su salud. Bien, gracias. Bueno. Sí, sí, todo anduvo bien. Presidente, me gustaría preguntarle, mirando un poco retrospectivamente hacia atrás en la historia, alguna situación que a usted le gustaría comentarnos y que se haya arrepentido en su gobierno. Y ahora lo importante es lo que vivimos, lo que pasa hoy. Y el pasado sirve para comparar. La comparación es difícil porque yo no sé si a Macri le dejaron una situación peor que la mía o la mía era peor que la que él recibió. Creo que la mía era más difícil por el conjuro internacional, como se daban todas las cosas, como las tasas de interés, las calificadoras de riesgo, una cantidad de temas que afectaban el desarrollo de la economía y la posibilidad de recuperación. Pero la situación que le han dejado a Macri es muy complicada. En algún momento también se comparó esto del tema de la toma de la deuda. Yo recuerdo en su gobierno se habló mucho del megacanje, del blindaje, etc. Y ahora también el gobierno está necesitando tomar deuda externa para salir de una situación financiera y económica difícil. Si usted fuera presidente hoy, ¿también tomaría deuda o aplicaría las políticas del gobierno anterior en tratar de basarse, digamos, deudas relacionadas con peso y no con toma en dólares? No sé, deudas relacionadas con pesos. En aquel tiempo vivíamos en la convertibilidad, todo era dolarizado. Lo que había vencimientos simultáneos para mayo del año 2001, y eso fue necesario ganar plazo, y ese fue el megacanje. Es tan sencillo como eso, no fue tomar nueva deuda, sino renovar plazos y vencimientos. Y acá con los holdouts se hace más o menos lo mismo, una sustitución a través de la emisión de títulos, que se han de colocar en los mercados exitosamente. Usted espere y con eso librarse de esa deuda. Doctor de la Rúa... Esa deuda no tiene que ver con nosotros. Fue un saldo, un pico que quedó de la famosa solución de la deuda externa de Kirchner-Labaña, que no se logró hacer del 100%. Y quedó este conjunto de bolos de los especuladores que llevaron a esta revalorización futura y a esta exigencia de pago actual. Doctor de la Rúa, buen día. Bruno, ya que nos lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. Usted recién explicaba lo que ocurrió en las negociaciones durante su gobierno. Quiero trasladarlo a la actualidad. ¿Qué le parece esta discusión que se está llevando ante el posible acuerdo con los fondos buitres? ¿Usted acordaría? ¿Cree que es la salida para que Argentina pueda volver a tomar créditos internacionales? Y seguro. En el cuadro internacional actual, sí. Y de acá influyen mucho las actitudes del último año del gobierno de Pichina Kirchner. Si no hay agresiones al juez, desplantes negativas a pagar, la ley Cerojo, todas esas cosas, saca a Argentina de los mercados porque muestra una actitud de incumplimiento. Entonces hay que cambiar eso para volver a tener acceso al crédito. Y de eso se trata. Precisamos acceso al crédito para volver a crecer. Fernando, yo me acuerdo que cuando usted fue presidente mucha gente depositó una gran confianza. O sea, fueron a votar con alegría a la alianza porque se quería salir de una situación muy difícil que era la corrupción que se vivía en el gobierno de Carlos Menem. La fiesta, la pizza con champán, etc. Y bueno, después terminó como todos sabemos. ¿Para qué vamos a hacer un relato de cómo terminó? Pero a usted, ¿qué le hubiese gustado terminar de otra manera y de alguna manera...? Yo creo que está mezclando las cosas. El tema de la corrupción con decir, ya sabemos cómo terminó. En el gobierno no hubo corrupción. Eso debe ser destacado. Y no sé por qué no se dice más. No hubo corrupción. Fue un gobierno honesto, fue un gobierno honrado. Que fuimos víctimas de maniobras y hemos demostrado judicialmente que eran eso, maniobras y mentiras. Eso fue así, como en el caso del Senado. Pero no hubo corrupción. En eso los valores éticos que levantamos se cumplieron. Así que la gente puede recordar el sentido republicano del gobierno, del respeto, de diálogo y de honestidad. Doctor de la Rúa... La terminación tuvo la violencia justamente por la gran carga de deuda que había recibido el país, las dificultades para pagarla y que nos empujaban al default. Que era ya la especulación de estos fondos que aparecen después, que tenían títulos de la deuda, que se valían también de algunas calificadoras de riesgo, que los tiraban para abajo, de modo de poder comprarlos a bajísimo precio, y luego andar especulando. Doctor, yo no sé si usted se acuerda, cuando finaliza su gobierno, hubo una cantidad de muertos a consecuencia de situaciones que se vivieron en Plaza de Mayo, en el Congreso y en algunos otros lugares. Usted se deslinda totalmente de órdenes que se hayan dado hacia la policía relacionado con la represión. ¿Eso vino de usted para abajo? ¿Usted estaba en conocimiento de esa situación que se vivía en la plaza, cuando en los momentos en los que se estaba yendo? En la plaza, dice usted. En la plaza, en la plaza. Ah, en la plaza. Sí, sí, por supuesto. Yo no di ninguna orden de represión, y eso lo ha confirmado un fallo de la Corte Suprema. Todos los jueces que intervinieron fueron sobreseñendo. Yo no estuve al frente de ningún operativo, ni del gobierno salió ninguna orden también de reprimir. Desgraciadamente ahí hubo el plan de un golpe de Estado que trajeron violencia y tuvieron esos episodios trágicos que se están debatiendo en un juicio oral en este momento y que es muy difícil atribuirlos siquiera a la policía. Doctor de la Rúa. Eso se va a determinar ahora, pero quiero decirle que también como hay una utilización política del episodio, se computan, o se quieren computar a mi gobierno, los episodios que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza y en Entre Ríos, si no recuerdo mal. Y se habla de cifras exageradas, que no fue así. De modo que un examen desapasionado de los hechos mostrará la realidad tal como es. El mío nunca fue un gobierno represor, ni un gobierno que usó la violencia para ningún fin. ¿Y qué sectores fueron los que intentaron ese golpe de Estado que usted me dice, Fernando? ¿Usted tiene conocimiento? Ya es que te he hablado y sabido. Le recomiendo el libro de Seferino Reato, Doce Noches, donde se habla ahí de los sectores justicialistas de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Dualde. Doctor de la Rúa, en base a esto le quería preguntar, porque Fernando Iglesias, en su libro, en el último libro que publica, hace referencia a lo mismo. Habla de zonas liberadas y que la policía bonaerense también tuvo que ver en liberar estas zonas. Habla de un golpe cívico-policial. ¿Usted cree que es realmente así como lo afirma Fernando Iglesias en su libro? Es así, Seferino Reato y Iglesias describen la misma realidad. Le doy este solo dato. El retiro de la guardia de policía de la provincia era la residencia de Olivos. Claro. Sin información, sin comunicación, orden de retirarse, a ver si podían promover con eso que ocurriera algo. ¿Es verdad que se le trepaban por las paredes de la residencia y se tuvieron que ir los que estaban habitándola? Sí, eso dicen. Yo no lo he visto, pero sí, que subían el muro. No es un muro difícil de trepar. Con alguien que te haga pie, llegas a mirar por el muro. Pero hay que tener cuidado, no es broma, porque la residencia de Olivos es una unidad militar también. Exacto. Está custodiada por granaderos. Me gustaría preguntarle también por cómo se siente usted con la construcción colectiva que han hecho muchos medios, tal vez en base, digamos, al descontento social que pasaban en esa época. Y, bueno, que se ha hecho como una construcción colectiva de usted, que usted era un presidente tibio, era un presidente que no tomaba las decisiones tal vez sin consultar con otros. O sea, como que se creó una construcción como que era un presidente con poca determinación. Tal vez eso fue una construcción de los medios o tal vez fue a consecuencia del descontento social. Usted había tenido previamente cargos ejecutivos como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, etc. ¿Puede decir que eso fue una construcción errónea y hoy dar otra visión de cuál fue su gobierno? Errónea que resulta cómodo para algunos que escriben y que acaba siendo malintencionada. Ya ve, algunos dicen que no tomaba decisiones y otros que tomaba demasiado. Los mismos que escriben de la falta de decisión son los que dicen que centralizaba demasiado y era desconfiado y no delegaban los ministros. Son contradicciones, ¿no es cierto? Fernando, usted al principio de su relato habló de herencia. Quisiera preguntarle por la herencia que recibió Mauricio Macri y tener su visión con respecto a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Mire, la herencia de Macri desde el punto de vista interno es más pesada que la mía. Pero desde el punto de vista externo la situación es más favorable que la mía. Pero depende que se resuelva este tema de los holdouts para volver a acceder al crédito internacional. ¿Y con respecto a los gobiernos de Néstor y Cristina? Y eso es lo que le digo. Es un desastre. Néstor y Cristina dejaron el país endeudado, quebrado, con un déficit altísimo y con una desconfianza internacional descomunal. El cuadro nuestro tenía aquella imagen de un Menen aplaudido por el Fondo Monetario Internacional pero con una deuda externa brutal. Por esa misma buena relación con el fondo, el fondo le daba préstamos y esos préstamos tenían vencimiento. después vino la crisis económica internacional la baja de economía en el Mercosur en Europa en Estados Unidos cambió el gobierno en Estados Unidos vino Bush la nueva administración de Bush y sus representantes en el Fondo Monetario nos trataron muy mal trataron al país no al gobierno con nuevas ideologías de la teoría del riesgo moral y todo eso se conjugó acá dentro del país con quienes en vez de defender la soberanía nacional la independencia los valores los que representamos acabaron queriendo aprovecharse de eso para hacerse del gobierno Fernando en una época se decía que bueno mucha gente lo dejó solo a usted no solo el resto de los partidos políticos sino también se habla dentro de la unión cívica radical que no tuvo la fuerza que un partido centenario necesita oportunistas hay en todos lados hay quien ante los vientos adversos no quieren arriesgarse a asomar la nariz y bueno eso pasa y después el país sufre estas consecuencias por eso hemos sufrido después 12 años del gobierno Kirchner claro Fernando me gustaría que analice los primeros meses del gobierno de Macri ¿cómo observa el tema inflacionario seguridad las distintas cuestiones que preocupan todos los temas centrales enorme cantidad de temas que tenía a la mano que tenían urgencia de ser resueltos así que está tomando esos temas y lo está haciendo bien pero enseguida quieren irsele al ataque no son cosas por situaciones que haya creado sino por situaciones que ha recibido bien le preguntaría también por una persona que estuvo cercana a su gobierno que fue Darío Lopérfido que hace poco tuvo una frase que bueno muchos criticaron que relacionaba con los desaparecidos que el número de 30.000 desaparecidos se había arreglado en una mesa chica ¿usted está de acuerdo con esas declaraciones que hizo Lopérfido hoy en la Secretaría de la Ciudad de Buenos Aires o también está en discrepancia con esas declaraciones que hizo? son declaraciones suyas pero de ningún modo malintencionadas lo conozco a Darío sé lo que piensa y lejos de él pues seguro cualquier intención de cabo superficialización de un tema dramático trágico de la historia argentina bien me gusta adelante vamos terminando ya porque tengo otras cosas que hacer no se aprovechen de mi recuperación claro Fernando la verdad que le agradecemos mucho por estos minutos y desearle lo mejor que realmente el saludo esté muy bien adiós el expresidente Fernando de la Rúa hablando en Radio Sónica